Vienen jugando para Oliveira, Oliveira que va jugando más atrás, viene para Caravaggio Caravaggio que lo domina, Caravaggio que viene jugando para Levy, Levy para Caravaggio Caravaggio que lo dominó, va cambiando de lado, va buscando el argentino Andrade La va perdiendo ante la marca de Brian Ocampo, Ocampo que gana ese balón, se va a nacional al ataque La domina Ocampo, se le presenta a D'Alessandro, balón que viene para D'Alessandro Encaro D'Alessandro, metió al centro D'Alessandro, Zunino está Gol Nacional, para eso lo trajeron, para que hiciera el circuito de juego con Brian Ocampo Aquel Zunino que se fue a la República Paraguaya, con aquel buen juego vuelve Zunino Se encontró con dos grandes jugadores de buen pie, apareció Brian Ocampo Abrió para D'Alessandro y con la calidad del número 10 argentino La metió rastrero hacia el punto penal Allí entraba Zunino para mandarla al fondo de la red nacional 1, Sudamérica 0, Zunino, su vuelta al gol con la camiseta tricolor Habíamos dicho que había mejorado nacional y el ingreso de D'Alessandro le dio claridad al equipo Aquí muy buena jugada de Ocampo y de D'Alessandro por izquierda Dialogaron favorísticamente, vino el centro y una gran finalización de Zunino contra el poste de primera Nada pudo hacer, buen ataque nacional y una muy buena definición Esto en fútbol, con los dueños de la pelota, campeonato uruguayo Con los relatos de Mauro Paulo y los comentarios de José Alberto Barraneche A través del 89.5, Viva FM, la radio con voz.uy, la voz de la frontera, Rivera Libramento Radio Sueño Online de Riviera, bateandorural.com, página oficial Radio Joe Online, Minas de Corrales, también junto a Click Regional en Facebook Y viva el fútbol Una mague de elección Polenta que juega en el largo, viene para Brian Ocampo Ocampo que la domina, juega hacia el medio, viene para el torrito Diego Rodríguez Rodríguez que viene jugando ahora, viene buscando a su compañero de doble 5 Viene para Caballero, Caballero que juega en el largo Quedó para D'Alessandro, encaró, puede estar, pisó Penal, 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 penal para Nacional, penal para el tricolor Era Brian Ocampo a los 86, enganchó Ocampo hacia atrás Agarró de la camiseta el árbitro frente a la jugada Nunca dudó, pitó y marcó, penal para el tricolor Bueno, momento de definición, 2 a 0 a esta altura Ya la victoria Nacional es segura, pero hay que patearlo Tengo tiempo para que lo venda Fernández Monaco sigue siendo imponente, ahora más que nunca Innecesario penal, no, Innecesario penal, mire, Innecesario penal Abajo y todavía le agarró la camiseta, Innecesario penal Innecesario penal, además exageró la caída también, ¿no? No, obviamente hizo eso, ¿no? Y el árbitro hizo lo que... Fue más penal el otro El otro sí, fue mucho más penal Pero el árbitro hizo lo que tiene que hacer, no existe penal ni penalcito, es penal Va a ser penal para Nacional Acomoda al capitán, acomoda al goleador, acomoda al cordobés Gonzalo Vergesio En la línea de sentencia Juan González, el arquero de Sudamérica Si lo hace Nacional liquida, 88 minutos del encuentro Estamos a un minuto, a los 44 de segundo tiempo A un minuto de culminar el encuentro Penal para el tricolor, penal para Nacional Pide el árbitro que no entre en el área hasta que patee el número 9 tricolor Penal para Nacional, acomoda a Vergesio Acomoda allí el balón Vergesio, toma carrera Vergesio Espera ahora que el árbitro habla, está con la hinchada para acomodar que quede cada uno en su lugar Está muy charlón, ¿no? Hable de lejos y no precisa tanta charla con los jugadores Ya está terminando el partido, no se complicó el partido, no se va a complicar más Y le está hablando el arquero a Vergesio Ahora va González, está a una distancia Vergesio Espera la orden de Rivero, Dios la orden de Rivero Viene Vergesio ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Apareció San Vergesio Apareció el goleador tricolor Apareció el cordobés Apareció el capitán En el parque Viera Para colgarla del ángulo Superior derecho defendido por González Y decir que Nacional le gana a Sudamérica ahora Por dos tantos contra cero San Vergesio San Vergesio el gol Bueno, ahora sí se define el partido 89 minutos El gol de penal de Vergesio Había errado el compromiso anterior a un penal Ahora lo hizo Lo confirmaron que rematara Bueno, en dos a cero Ya partido definido ¡Gol! 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 ¡Gol!